TELESHOPI ¡JAME YA! ¿Ese cabello que una vez llevaba con orgullo ya perdió la esperanza de recuperarlo? No se rinda, porque ahora lo último en tecnología para el crecimiento del cabello está llegando a su hogar. Presentamos el Power Grow Comp por Pelfarm. Este avanzado sistema ha probado que hace crecer el cabello de un modo nunca antes visto. Es tan bueno que ha sido proclamado como lo último en avances porque promueve la aparición de nuevos folículos capilares con crecimiento de cabello nuevo. El Power Grow Comp funciona con una terapia de luz y láser de bajo nivel, que lleva energía al folículo del cabello para aumentar la circulación en su cuero cabelludo. Esto causa la estimulación y revitalización de los folículos individuales inactivos y un regreso general del crecimiento del cabello. El Power Grow Comp es como una clínica para el cabello en la palma de su mano. Es una versión miniatura pero igualmente efectiva de las unidades láser profesionales que cuestan una fortuna. La tecnología fue desarrollada por la NASA y resultados de estudios en Japón, Finlandia, Europa Occidental y en los Estados Unidos han probado su efectividad. El Power Grow Comp también tiene un modo de vibración. Se siente como un cómodo masaje de cuero cabelludo y aumenta la circulación y el flujo sanguíneo para ayudar a acelerar el proceso de crecimiento del cabello. Adquiéralo ahora y siéntese a ver cuánto va a cambiar su vida. Así es que tome el teléfono y hágase el favor más grande de su vida. Un cabello más espeso, grueso y abundante está a sólo una llamada. Teleshopping. Llame ya.